y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es the warriors es dar y pues bueno gente hoy les voy a traer un nuevo vídeo aquí al canal vamos a hacerle el unboxing aquí algunos cablecitos de la marca ugreen y también este cargador bastante curioso llamado nexo así que bueno gente comencemos con el vídeo bien gente vamos a comenzar con este unboxing como ven son cosas sencillas fue patrocinado por ugreen me mandaron esta región que iban a mandar estos cable citos que al parecer es lightning a usb-c y usb-c usb-c ahorita vamos a ver pues la distancia y la calidad de los materiales y el personal es el que me enviaron es el nexo de aquí abajo van a tener el link de compra a través de un comentario fijado y en la descripción de este vídeo al parecer es como un cargador interactivo que la verdad está bastante bien y ofrece una carga completa de 65 watts lo cual es bastante puede cargar prácticamente hasta una laptop por medio de usb-c supongo yo entonces bien vamos a desapaquetar esto y obviamente también esperen ahí algunos anuncios en otros en vídeos posteriores no a este bien vamos a abrir algunos cable citos que nos lo envió la marca que justamente ahora que entré a trabajar más en a mí mucha falta la verdad este es un cable usb-c a usb-c está muy bien ese supongo que sirve pues para cargar cualquier dispositivo ya sea android o una ipad que es lo que más estoy usando yo la distancia no dice aquí vamos a ver si no es por algún lado green acá bueno también viene con algunos propios los stickers vamos a sacarlo a no no son stickers es este como yo ser instrucción que no viene nada cuánto mide este cable es bastante pequeñito pero creo que sirve para justamente lo que voy a necesitar en estos días posteriores no llega ni al metro yo creo que mide como 80 centímetros o si no es que justamente el metro ok entonces está bastante pequeñito lo bueno es que viene con este trenzado lo cual hace que no se no se estropea tan fácilmente y también que no se te esté enredando no es una de las cosas que normalmente pasan con este tipo de cables también nos mandaron este que es lightning a usb-c creado para justamente iphone y ipad o sea que viene certificado por parte de apple entonces bueno este sí lo vamos a abrir así porque viene en una cajita con su respectivo seguro así que vamos a abrirlo listo vamos a ver también la calidad de este ya ver este qué tan largo viene creo que es del mismo tamaño también viene con su este yo ser instrucción que es el estén instructivo entonces bien este si viene en una como bolsita vamos a tenerla que romper lamentablemente aquí está igual que el anterior es del mismo material nylon y aquí tenemos usb-c a usb-c perdona lightning perdón que ya pues ahorita lo que es el iphone 15 pues ya ya tiene usb-c a usb-c entonces este caso no sería más este este tipo de cable pero pues como actualmente no tengo todavía tengo un 13 pro max pues utilizo lightning y justamente que ahorita que necesito para cosas del trabajo muy bien entonces bien esos sean los cables vamos a hacer un lado esta de las las cositas que venían aquí ahorita las voy a guardar respectivamente y vamos a pasar a lo que de verdad le interesaba a la marca que que mostrará que es este cargador que se llama nexot o nexot este es de 65 watts como ya había mencionado en la introducción que acá tiene como diferentes acciones cuando recarga cuando tiene la carga está completa cuando está en stand by todo está bastante genial aquí dice que incluye dos usb-c y un usb tipo a entonces como bien viene bastante completo para que solamente tengas un solo cargador y tengas todo listo no bien vienen que aquí creo que con sus cestas para quitarlo entonces vamos a vamos a abrirlo ahí está ese es el primer sello vamos a pegarlo por acá vamos a quitar el segundo que viene justamente como una muesca para para quitarlo listo será el segundo y ya la caja la verdad es que es un buen material cartoncito y duro y vamos a ver cómo es que viene está bastante pequeñito la verdad parece que hay como un coleccionable sinceramente o está bastante pesado yo pensé que no pero si está algo pesadillo aquí dice en frente yo green vemos que viene aquí como con unos bueno no son leds de hecho ahorita está como es un plástico supongo una cubierta atrás dice 65 watts está bastante pesado y en la parte de arriba tenemos esto que sería usb 1 usb 2 y tenemos el usb tipo a bien entonces vamos a conectarlo que también voy a ver de dónde porque pues no sé por dónde se conecte supongo que el usb a entonces vamos a vamos a checarlo la verdad es que parece un muñequito ahí lo puedes tener en tu escritorio del trabajo y vas a poder cargar todo fácilmente vamos a ver qué más viene adentro su cubierta y esto parece que es la documentación ok listo 2 no viene cable what the fuck ahora te vamos a checarlo no aquí viene como en la caja su conexión a miren las patitas es el que es el conector a ok 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 yo decía yo pensé que era un cable pero no entonces bien vamos a hacer esto voy a traer una extensión para conectarlo y mostrarles a ustedes supongo que esto cómo se hará se gira se hace fácil a miren son los piecitos ok wow no está está genial esto para tenerlo así y te lo llevas y carga y lo puedes poner así como un muñequito de escritorio está bastante genial entonces bien voy a traer una extensión para conectarlo y mostrar como muestra cuando carga un dispositivo ok también voy a traer un dispositivo necesitas un iphone para mostrárselos antes de terminar este vídeo bien gente ya conecté lo que fue una extensión que estarán viendo también traje un dispositivo en este caso pues un iphone y bueno vamos a probarlo recuerden que como había mencionado es a través de sus piecitos se retiran y también algo que decir aquí tiene una como mica entonces vamos a retirársela también ahí está como les digo estos de los ojos nada más será una mica transparente y bueno vamos a ver cuando lo conectamos a ver cómo se muestra ahí está como ven en el en el este decía que esto es stand by así que bueno vamos a a conectarle en este caso un iphone con el justo de los cables que me hicieron llegar se va acá aquí va el lightning y aquí va el usb c ahí está cargando como podrán ver y vamos a ver cómo muestra justamente sale la carita de que está cargando pensé que tenía un poco más de iluminación pero bueno está bien para y para poder ver entre esto para que lo tengas en un escritorio frente a tu dock de conectores de corriente y pues tú puedas ver si está cargando si no está cargando y recuerden que va cambiando la cara cuando la este cuando llega a full tiene aquí a donde salía a justamente aquí en la caja cuando llega a full llega con esta carita ahorita justamente está poniendo está como que con como con la boquita no ahí estarán viendo y cuando llega al full es como justamente pone esta cara de aquí para que sí sepan que ya se cargó su dispositivo sin ni siquiera pues agarrarlo encenderlo a lo mejor lo tienen guardado en otra parte y listo y en teoría ahí me está ofreciendo 65 watts pero no creo que sean los 65 porque justamente este este iphone por ejemplo no aguanta eso la verdad desconozco bien la capacidad que aguantan los iphone más recientes pero supongo que es algo similar obviamente sí o sí te va a ofrecer más carga que el cargador original que venden que es de 20 watts no entonces este es para conectar de esta forma y como ven pues carga bastante rápido supongo que tiene también lo de la carga rápida de 18 y ahí van 32 por ciento entonces está bastante bien así es como se muestra supongo que si lo desconecto pues apaga ok solamente se enciende cuando cuando lo estás conectando no de hecho ahí volvió a cargar y listo entonces eso va para que lo tengan así le pongan los de los piecitos y lo tengan ahí en su escritorio de esta forma y listo no siempre tienen un cargador ahí a la mano entonces pues así es esto la verdad es que está bastante genial ahí también esperen un tiktok del unboxing de este cablecito con los con los cables que la parece más y muy interesante y bueno eso será todo esto les haya gustado ya saben que mi nombre es esa recuerden que el link de compra lo van a tener aquí abajo a través de amazon méxico me parece así que pues bueno gente espero les haya gustado ya saben que mi nombre es esa nos gusta la siguiente bye bye no